Tecnología, te divertirás Y digo, y digo A celebrar, ya llego ¿Cómo así un poco cordial? Fíjate que eso que dice Génesis Con los entrevistados O sea, yo no fui cordial con Puyo Sí, sí Pero que es un ejemplo, este programa A mí me gusta más el programa más a fuego Más aguerrido La línea de este programa es un programa Un poco like No, este programa no like ¿A fuego? Oye, Génesis, ¿y qué es esto? Ay, que tú estás like Ah, ok, ya veo No, porque aquí es sin compromiso, sin corta pisa Bueno, señores Aquí somos de la línea de Marino Zapeto No tenemos miedo ¿Tú tienes miedo? Lo que hay es que Génesis ¿Tú tienes miedo? Y Roberto acá se han cagado Por ejemplo, Génesis En el caso personal Metirla siempre de peledeíta Dice que soy de la línea ¿Tú tienes miedo? Pero lo cierto es que debemos de aclarar Que nosotros no tenemos ningún compromiso político con nadie Nuestro compromiso es con la comunicación Y por eso hacemos lo que hacemos ¿Por qué te ríos? Ah, ah, ah Ah, Mareo, Mareo ¿Qué es lo que tú quieres? Te voy a dar cinco minutos de fama ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo cinco minutos de fama? ¿Cómo te pasó, Roberto? ¿Fama? ¿Qué es cinco minutos de fama? ¿Famoso? ¿El programa más explosivo? No, no Fíjense, señores Según van avanzando en los días Espérate, hay otro programa que esté dando más rating que este en el país Sin lugar a dudas los números lo dicen Ya Los números están ahí y lo dicen Ah, ya, ya El toque se ha convertido en el real bastión de la televisión nordestana y del país Fíjense, señores Sí, hablando Cuando van avanzando los días El programa, el asunto de la alcaldía en San Francisco de Macorís se va poniendo cada vez más tenso Aparentemente ¿Cómo así? ¿Cómo así? Claro, más cerrado ¿Y cuál es el candidato, alcalde? ¿De la provincia de San Francisco de Macorís? Bueno, en el caso del PRM Porque no entiendo por qué tú no vas de San Francisco Porque en la capital, oye, en Santiago está Ben Martínez En la capital está David Collado Pero, pero, pero Pero, con perdón Que nadie le gana a ver el Santiago No hay más candidato en Santiago ¿Por qué no me le dan un micrófono a Génesis? Que luego de esa llamada que recibió Y Nacho, dame el micrófono a Génesis Media palabra, señores Sí, 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 lo callaron Le callaron la boca Lo callaron Una llamada Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres hablar de la alcaldía de San Francisco de Macorís? Exactamente Ahí está Milady Núñez ganada Milady Núñez ganada ¿Tú crees? ¿Entonces tú crees que Juan José perdió? No, perdió Perdió No, 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 no Pero tú crees Espérate Siéntate aquí, Génesis Que tú estás como que esto es Esto no es No, no, qué voz en off Escúchame, déjame yo corregirte algo A ti y a muchos que privan en teórico No, no, no Yo dije aquí Yo dije aquí Y lo retengo Lo que he dicho Que debería de haber Una mujer No solamente en la alcaldía de San Francisco de Macorís Yo pudiera colocar En el país Una mujer en toda la alcaldía lo hiciera Porque Está demostrado por estudios científicos Que la mujer es más seria Administrativamente hablando La mujer es más recta Más purga Y menos corrupta Que el hombre Pero no es tan buena para tomar las decisiones No, no Demostrado Pero lo que te interrumpa ¿Por qué tú Ya sabemos lo de Miguel? Ya ¿Por qué mujeres? No sabemos ¿Pero por qué tú cuestionas el liderazgo de Abel Martínez en Santiago? No, no Yo pregunté Yo te pregunto ¿Quién es en Santiago? No hay otro candidato ¿Pero quién? Dime Pero dilo tú Yo no sé Pues entonces como tú no sabes Eso quiere decir que Abel es que va a ganar No hay forma que le ganen a Abel de Santiago Bueno señores Pero que San Francisco de Macorís Eso es lo que domina La alcaldía Donde Con perdón Con perdón Con perdón Hablo específicamente de San Francisco de Macorís Porque San Francisco de Macorís Se está dando el siguiente fenómeno Estamos viendo por ejemplo Fenómeno Que anda en la calle Activa 24-7 Y por ejemplo Un Emanuel Trinidad Que ojo con esto Muy menospreciado por muchos Que se ríen cuando lo mencionan No, no, no Pero Emanuel ha hecho un trabajazo Pero espérate El problema de Emanuel Mi hermano Emanuel El problema de Emanuel Que no tiene el perfil de alcalde ¿Cuánto periodo ha aspirado Emanuel Trinidad para alcalde? Ojalá nosotros Por la encuesta entonces Ojalá San Francisco de Macorís Y Juan José Y por qué tú quitas a Juan José Con la preparación que tiene Emanuel Trinidad Pero van a ir juntos Esa es la visión Que ojo Y Juan José Y Juan José Y por qué no mencionan a Juan José El único que ha presentado propuestas No es que Juan José Rosario no se ve No se ve Lamentablemente No sé cuál es la estrategia Que han utilizado Espérate Tú tienes el respaldo de lo que tú estás diciendo No se ve Una pregunta Una pregunta señores ¿Quién ha visto a Juan José Rosario en los últimos días? Muchachos Por favor Está apagado totalmente Veloz Cógeme una pausa con la cámara Para que los muchachos se puedan integrar aquí Juan José Rosario está totalmente apagado ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? Y todo el equipo de Juan José ¿Cómo que está Juan José? ¿Así está Juan José? Según Ari Mendi No, no, no Con perdón Y Nacho Pónteme en esto y Nacho también Que veo que se me ha negado Según Ari Mendi Según Ari Mendi No se siente el trabajo de Juan José Rosario en las calles Atención aquí Atención aquí Atención a toda la línea leonelista Según Ari Mendi No se sienten los leonelistas en las calles Están prácticamente A cuál de lados O sea, lo que dijo Bullo es cierto Le secan la correa Oye, según Ari Mendi Atención aquí No es que según Ari Mendi Según Ari Mendi José, según Ari Mendi No lo digo yo Ari Mendi José está así Vamos a abrir la línea 809-725-0505 Vamos a hacer la encuesta de alcalde para San Francisco de Macorís Y Alex Díaz Alex y Paulino Alex Díaz Todavía no está definido nada en el PRM Recuerden que están reservadas todas esas posiciones ¿Y quién está reservado? Señores Eso es lo que yo no entiendo ¿Por qué no mencionas? ¿Y quién la ha reservado? ¿A quién? El partido se la reserva a los candidatos Que ellos entiendan ¿Pero para quién? No es este Olmedo Cava Olmedo Cava En este caso no se sabe Tenemos una llamada Vamos a la primera llamada Alcaldía de la ciudad de San Francisco de Macorís Buenas En Manuel Juan José Omiledi Espérate, espérate, espérate Aquí no van a actuar a condicionar a TLD ¿O a quién entonces? Mira, ve acá Pero dime, dime Está Olmedo Cava Está este ¿Quién? Amado T Amado T Y Chivaca Y esta vaina Un compañero de usted de trabajo Chino ¿Eh? ¿Es chino? ¿Es chino? ¿El profesor es chino? El profesor Tabar ¿Es que el profesor no va para nada? ¿La alianza País? ¿La alianza País? El ingeniero, pues, Siquión E. de la Rosa Este señor tiene Ok, ya Déjalo ahí Siquión E. de la Rosa Siquión E. de la Rosa Ey, me gustó esa llamada Una persona joven Imagínense ustedes Siquión E. de la Rosa Nadie le gana, ¿eh? ¿Quién? Siquión E. de la Rosa Sí, pero no vuelve Pero acuérdense, señora Llamada, vamos a ver Alcalde o alcaldesa Para San Francisco de Macorís ¿Aló? Sí, buenos días ¿Tu voto para quién es? Para alcaldesa o alcalde De San Francisco de Macorís Manuel Trinidad Manuel Trinidad Ah, velo ahí Trinidad Eh, Siquión E. de la Rosa Trinidad 1 Anótenme ahí Anótenme ahí, eh Anótenme eso, eh Que estos sondeos Están grabados Y el lunes aquí Se va a saber Quiénes son los candidatos Sí, el lunes va a dar la presencia Alcalde para San Francisco de Macorís Buenas Miledy Noñez ¿Quién? Miledy Noñez Miledy, ahí está Miledy Miledy Anota, Miledy Vamos a ver Ven lo que le digo Que van parejos No es como ustedes quieren decir Ay, Dios mío Pero que ahora No es como quieren decir Oye, pero son Miledy una Tres votos Lo que van Sí, Trinidad Emanuel una Y Siquión una Manuel Trinidad Ha hecho un trabajo Excelente Tú estás nombrado Por el método No Gracias a Dios O sea, no he tenido El privilegio De pertenecer nunca Alcalde Llamadita Vamos a ver ¿Para quién? ¿Para quién la llamada? Para alcalde, alcaldesa De San Francisco de Macorís Para Emanuel Trinidad Ey, ey Ciento 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 Ey, no Venga Ey, fue Preparar Sí Ya viene Ya viene Cargado de veneno Yo voy a mandar un mensaje Este programa se respeta mucho Llamadita Buenas Yo voy a mandar un mensaje Alcaldesa, alcalde De San Francisco de Macorís Buenas 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 Dígame ¿Para quién? Juan José Rosario Juan José Señores Esto es abierto Yo mando un mensaje Yo le mandé a un candidato Y yo activo Y una vez 25 llamadas Ahí me paro Para que no estén pidiendo llamadita Después ¿Cuánto van? Llamadita Vamos a ver Para alcalde o alcaldesa De San Francisco de Macorís Emanuel Trinidad Emanuel Trinidad Ey, ey Ah, no Espera, un momento ¿Quién está anotando eso? Ya me tengo que ir Ah, ok Vamos a dejarlo Alcaldesa Ok, me está anotando ya Alcaldesa o alcalde De San Francisco de Macorís Después, ¿dónde tú vas? No, que lo llamaron Llamada Lo llamaron Quédate aquí Ese es un hombre Lo llamaron Llamadita, buenas ¿Para quién es tu voto? Emanuel Trinidad Emanuel Trinidad ¿Por qué te ríes, Roberto? Pero ¿por qué la risa? Siento que tú me estás dañando el programa Pero ¿por qué la risa, señores? Dile que reparta Somos transparentes Por favor Vamos aquí Vamos aquí Vamos Dame WhatsApp Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Con el suelo, palo Eso tiene la que ver Porque la conversación se borra La conversación se borra No me venga con esa La conversación se borra Mira, tiene un grupo ahí De Trinidad No, 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 no Eso es falso Llamadita para el alcalde De San Francisco de Macorís 809-725-0505 Llame usted y opine Para qué usted vota Para el alcalde o alcaldesa De San Francisco de Macorís Buenas ¿Para quién? Hoy bacho ¿Para quién tu voto? Miledis uno Miledis Miledis Señores, por favor 809-725-0505 Mira Tengo a José, por favor No vamos a confirmar Lo que dijo Es un hombre excelente Tengo llamadita Vamos a ver Buenas Manuel Trinidad Manuel Trinidad Bueno, esas son La gente de Pueblo Nuevo Que se activaron No, yo sé Se activaron La gente de Pueblo Nuevo Ella hasta sabe de dónde No, no Miren, señores Lo que me lleva A hacer este análisis Es Que Juan El compañero Manuel Trinidad Como se le conoce Ha venido realizando Un trabajo Desde hace tiempo Eso no es de Dios No, dale Llamadita, buenas Sí, buenas ¿Para quién tu voto? ¿Para quién? En Manuel Trinidad En Manuel Trinidad Oye, no me hagas eso Voy a temer la encuesta Porque ya la empezamos Atención producción No me hagas eso Atención producción Sí, sí, sí 809-725-0505 ¿Para cuál es su voto? Le va a pasar a los otros días Vaina y Esto es democrático Aquí no colamos llamada Manuel Trinidad Emanuel Trinidad Otro voto para Emanuel Trinidad Bueno Bueno, no Roberto está muerto de la risa No, que regíme A mí Llamadita Tenemos llamadita Para quién es tu voto Emanuel Trinidad Miledy ¿Cuáles son los otros candidatos? No, todos candidatos Cualquier candidato a alcalde Siquió Siquió ¿Para qué es su voto? Ales Díaz Mi Buenas ¿Quién? Mi voto es para Miledy Núñez Miledy Núñez Pero ahí aparecieron la gente de Miledy Pero por qué no me dicen Y por qué no me dicen nada ahí Cuando llaman de Miledy Pero qué está pasando, señores Mira, Aira Aquí nadie ha dicho nada, ¿eh? Pero esa risa tuya dice mucho Yo me río mucho Las personas que están en su casa Llamadita Buenas Para el mejor Emanuel Trinidad Emanuel Trinidad Sí Vamos inmediatamente ¿Cómo va la votación? Dame parciales Dame parciales Parciales, dame Imelca, dame parciales Dame parciales Imelca Se fue Imelca Siquió Dame parciales No, espérate Emanuel 8 Sigue No, no, no 4 Miledy 4 Siquió NG de la Rosa 1 Ya Juanjo Juan José Rosario 1 809-725-0505 Candidato para alcalde Por la ciudad de San Francisco De Macorís Buenas Buenas Sí Marino Ureña 1 ¿Quién? Marino Ureña Movimiento unido Por San Francisco Ah, pará Un voto Bien Anótame ahí Morillo Ureña Un voto Está en parte con Juan José Claro Sí Y consiguió 809-725-0505 ¿Cuántas llamadas van? Aló, buenas Aló, buenas ¿Tu voto para quién? Miledy Núñez Miledy Núñez Seguimos ¿Cuántos votos van? Son 25 Ahí no paramos 25 no paramos 809-725-0505 Eh Te voy a llamar Buenas Juan José Rosario Juan José Rosario Se activó 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 Por ejemplo Miledy Núñez Oriunda de Porquero Ahí es donde tiene su mayor núcleo La persona Aunque conocida en la provincia completa Pero es donde más se identifica Por ejemplo Ok Espérdeme llamar Buenas Miledy Núñez Miledy Núñez Miledy Núñez Se activaron La gente Soy yo Que lo estoy llamando Lo activé yo Lo activé yo Lo que pasa Que aquí No vale Que llamen a fulano Porque Porque es tu programa Que se ve a nivel nacional Y aquí llamas cualquiera Y aquí nos fuertamos llamadas Buenas Si buenas Tu voto Para Emanuel Trinidad Por honesto Emanuel Trinidad Por honesto Bien Seguimos ¿Cuántas llamadas van? Son 25 No quiero más de 25 llamadas ¿Cuántas van? Y meca Tú tienes que hablar un poquito más Tú ves pero yo entendete 19 llamadas 19 llamadas Quedan Quedan 6 llamadas 6 llamadas 809-725-0505 ¿Cuál es su candidato para alcalde En la demarcación de San Francisco de Macorís? Opine Llame Y nos gustaría Y nos gustaría también Y nos gustaría que alguien Que alguien por favor Espera ¿Quién? Juan José Juan José Llamada para Juan José Exacto Mira a Isra como goza Cuando menciona a Juan José Dando brinco Hay que respetar Oye Dando brinco ¿Con quién? Esa es su clienta 809-725-0505 Buenas ¿Para quién es tu voto? En Manuel Trinidad ¿Cuántos? ¿Cuántos? Quedan cuatro Cuatro votos quedan Cuatro votos para cerrar la encuesta 809-725-0505 Perdón Encuesta no Sondeo Buenas Buenas Tu voto Manuel Trinidad Quedan dos llamadas Dos llamadas Para cerrar la votación De este sondeo Buenas Buenas Juan José Rosario Juan José Rosario ¿Nos quedan cuántas llamadas? Una llamada Última llamada Vamos a ver para quién La última llamada En este sondeo Para alcaldía Alcaldesa De San Francisco de Macorís Buenas Buenas ¿Para quién? Por Manuel Trinidad Ok Dame parciales de las votaciones En lo que llegan Los parciales de las votaciones Me gustaría En Manuel Trinidad 12 Ajá Miled Miled Como cuatro No, no En lo que termina de contar Por favor Alguien del equipo Del equipo de Juan José Rosario Que se identifique Y nos diga Qué realmente está pasando Porque hemos tratado De investigar A ver cuáles son Las actividades Que están haciendo Y no se sabe nada Lo de la facción De Leonel Exacto Atención 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 A César Fernández Jefe de Comunicaciones Que llamen César Fernández Exacto Tiene el otro de aquí Puede ser Andrea Costa Andrea Costa Lupe Núñez Que se identifique Y nos explique Qué es lo que está pasando Eso da dos lecturas ¿Cuál? O están totalmente ganados O están O están totalmente derrotados Pero tiene que decir Una de dos El contrario Ya lo tenemos Y me dice Cuenta bien No quiero problemas Porque es un programa No, no Empiésame por Que tenga más llamadas ¿Quién es? ¿Cuántas? 12 Manuel Trinidad Sigue Miledy Núñez 5 Sigue Juan José 4 Sigue Morillo 1 Y Siquio 1 Así que dan El sondeo Señor Para mí Yo dije Quien yo entiendo Por Por su condición De mujer Y porque queremos Que esa alcaldía Se organice Se termine de organizar Porque ahora Dios no ha hecho ¿Usted entiende Que no está organizada La alcaldía? No, no Tú no me estás escuchando Alex Díaz no ha hecho Un mal trabajo Empezó a organizarla Y queremos Esa continuidad Entonces le gustaría Que Alex se quede No, no, no Estoy hablando Porque tú no puedes Yo no estoy Con la Con la Con la reelección Yo estoy con los cambios A mí me gustan los cambios Mira este programa Está cambiado Y un palo Y un palo Entonces Yo digo Y abogo Porque le demos Una oportunidad A mi Porque es mujer A mí yo no me hablo De partido Por mí puede ser De partido De que tú quieras Pero lo digo Por las condiciones Que tiene Y porque es mujer Ahora La persona Que llega a esa alcaldía Debe darle continuidad A las cosas buenas Que ha hecho Alex Díaz Las cosas malas Que la quita Y la cambia Pero Alex tiene sus luces Y sus sombras Te decía ahorita Del PRM Por ejemplo Que han reservado Ese espacio De la alcaldía Hasta el momento Pero a quien Se lo han reservado Ellos sabrán En su momento Porque el PRM Imagino Que a quien le favorezcan Los números Ese será el beneficiado Con eso Porque Ojo con esto señores Ahí anda Una persona Que tiene muy buena Aceptación En este caso Es el ingeniero Amado Ten Quien con solo Pero no marcó Aquí y votó Bueno Aquí no en el sondeo Pero realmente En una encuesta Que se hizo Salió muy bien parado Y fue muy bien valorado Por la ciudadanía De San Francisco De Macorís Se desconoce Porque no arrancó Lo que pasa es que Amado Ten Es un político De la vieja guardia Y no ha conectado Con la juventud Que hay que saber eso Pero si tiene su Su arraigo En las bases Del PRM O del PRD Del mismo PRD Porque Amado Un producto del PRD Pero fíjate En este caso Por ejemplo Que El Siquio NG Por ejemplo A pesar de Estar Totalmente Desvinculado De eso No ha mostrado Ningún Interés En la alcaldía De San Francisco De Macorís Sin embargo Mucha gente Lo menciona Ojo con eso Vamos a la pausa Gracias Arismendi Ya me he aprendido Tu nombre Yo lo único Que le pido A los talentos Que se fabrican Aquí Que den los créditos Por lo menos Vamos a la pausa Señorito Si Mediodía El Primo Neri Con su equipo estelar Ya llegó El toque del mediodía Quince Hay diversión El Primo Neri El Primo Neri El Primo Neri